Buenos días. Comparezco hoy ante ustedes para exponer el contenido y el alcance del Real Decreto Ley 2420 de 26 de junio de medidas sociales de reactivación del empleo y protección social del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. La presente norma tiene tres ejes, trabajo por cuenta ajena, trabajo por cuenta propia e industria. A ellos se añade una serie de disposiciones que permiten las adaptaciones necesarias para que se pueda transponer la Directiva 2017-159 sobre trabajo en la pesca, garantizando la repatriación a su residencia de las personas trabajadoras del mar. La primera parte contiene el segundo acuerdo social en defensa del empleo, que da continuidad a los ERTE como mecanismo de protección del empleo y del tejido productivo. La palabra ERTE en la actualidad trasciende a sus siglas y significa mucho más que expedientes para la regulación temporal de empleo. Los ERTE han sido instrumento de solidaridad colectiva, constituyéndose en fiel reflejo del compromiso del Estado con el mantenimiento en los proyectos empresariales y con el empleo, a través de una inversión pública sin precedentes. El sistema español del ERTE durante la pandemia ha invertido el modo en que hasta hoy se habría reaccionado frente a otras crisis y ha mostrado que se puede actuar eficazmente contra situaciones de enorme repercusión económica, asegurando la estabilidad en el empleo y poniendo a las personas en el centro. El Real Decreto 2420 constituye un sistema que refleja la implicación pública en la recuperación y que establece los principios básicos para una transición hacia la normalidad de la actividad económica y del empleo en nuestro país. Un modelo administrado por el diálogo social mediante la comisión de seguimiento tripartita laboral que, como saben, continúa su andadura. Desde el punto de vista de su contenido, el Real Decreto 2420 se adapta a las peculiaridades de la fase de la nueva normalidad. El Real Decreto 24 sigue restringiendo progresivamente la aplicación de los ERTE por fuerza mayor específica de la pandemia y procurando el tránsito a los ERTE productivos, que es importante destacarlo, gozan ahora, por vez primera, de exoneraciones a la seguridad social. Nunca antes, como saben, había pasado en nuestro país. La desaparición de los ERTE por fuerza mayor no podía, sin embargo, ser total en este momento, porque existe la posibilidad que, lamentablemente, estamos viviendo de rebrotes en la pandemia. Por esta razón, y de modo consecuente con la transición hacia la normalidad, el Real Decreto 2420 ha adaptado el ERTE por fuerza mayor ordinario para los casos de rebrote. Para estos casos de ERTE de rebrote, el Real Decreto 2420 establece un sistema de exoneraciones más intenso del previsto generalmente que, como sus señorías saben, se orienta hacia la reactivación de la actividad y que ya está dando sus frutos. El Real Decreto 2420 mantiene las garantías del buen uso de los ERTE, impidiendo que se acojan a ellos aquellas empresas domiciliadas en paraísos fiscales y excluyendo en las grandes compañías el reparto de dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente al ERTE. Este mismo sentido tiene también la prohibición de realización de horas extraordinarias de externalización o de nueva contratación que establece el Real Decreto 2420 cuando la empresa está en ERTE, salvo en el caso de excepciones justificadas que taxativamente se establecen en la norma. Era también imprescindible que el Real Decreto-Ley estableciera una cláusula específica de salvaguarda del empleo. Todas las medidas de fomento del empleo con aportación de fondos públicos deben establecerlo y el Real Decreto 2420 no podía ser una excepción. Para ello se establece la misma cláusula de mantenimiento del empleo de seis meses que ya se establecía en los anteriores decretos. De no cumplirse, como saben, la empresa deberá reintegrar el importe de los recursos públicos percibidos. El Real Decreto prevé también la prórroga hasta el 30 de septiembre de este año de lo establecido en los artículos 2 y 5 del Real Decreto 9-2020. Ello implica, de un lado, que se interrumpe el cómputo de los contratos temporales durante el tiempo del ERTE. Esto es muy importante en nuestro país. De otro lado, también implica que resulta injustificado el despido por cualquier causa ETOP, por causas organizativas, técnicas, económicas o de producción, cuando fuera posible la suspensión prevista en el propio Real Decreto 2420. Son dos medidas que se configuraron en plena crisis sanitaria y cuya importancia para el mantenimiento del empleo queda fuera de toda duda. Ello es así porque impide que se extingan los contratos temporales durante los ERTE y también que se produzcan despidos por situaciones vinculadas a la pandemia cuando el ERTE hubiera sido la figura adecuada. Son instrumentos, por tanto, que no solo sirven para garantizar el empleo de las personas contratadas, sino que además buscan el compromiso de las empresas con el empleo estable, con mayúsculas, en esta fase clave de la recuperación post-COVID, que será clave también cuando la recuperación concluya. En definitiva, el sistema diseñado en el título primero del presente Real Decreto da continuidad razonable, equilibrada y justificada a los ERTE, otorga cobertura a las personas trabajadoras y a las empresas contribuyendo al mantenimiento del empleo, establece incentivos para una transición pautada hacia la recuperación de la pospandemia y atiende de modo adecuado a las nuevas situaciones que pudieran generarse como consecuencia de eventuales rebrotes. La segunda parte del Real Decreto se centra en las personas trabajadoras autónomas. El trabajo autónomo es fundamental en la economía española y, consecuentemente con ello, ha sido objeto de especial atención por parte del Gobierno en los momentos más duros de la pandemia, en los que se han aprobado medidas de apoyo sin precedentes para este colectivo, que se han centrado fundamentalmente en la prestación por cese de actividad y en las exoneraciones en la cotización a la seguridad social, pero que han tenido muchas otras manifestaciones. La norma que ahora se presenta mantiene el mismo compromiso con las personas trabajadoras autónomas que el Gobierno ha tenido hasta ahora. Es una norma de acompañamiento hacia la normalidad que prolonga el apoyo estatal al trabajo autónomo. Es particularmente importante destacar que estas medidas han sido consensuadas con las asociaciones de autónomos con ATA, con UPTA y con UATAI. Las medidas que establece el Real Decreto 2420 para apoyar el mantenimiento de la actividad económica de las personas autónomas en los momentos de recuperación pospandemia son de tres tipos. En primer lugar, las señaladas en el artículo 6 del Real Decreto 2420 establece una exención en la cotización a la seguridad social aplicable a partir del 1 de julio de 2020 para aquellas personas autónomas que estuvieran recuperando la actividad, lo que supondrá un ahorro de al menos 500 euros para la mayor parte de los autónomos durante los próximos meses. En segundo lugar, en el artículo 9 del Real Decreto 2420 se establece la posibilidad excepcional de acceso a la prestación, en este caso, ordinaria de cese de actividad en aquellos casos que hubiera existido una caída de la facturación de al menos el 75% en el tercer trimestre del año en curso respecto al tercer trimestre del ejercicio anterior. A efectos de garantizar la cobertura, esta prestación será percibida con carácter inmediato, aunque será objeto de verificación posterior a partir de los consiguientes datos tributarios. Debe resaltarse que el disfrute de la prestación de cese de actividad que se establece en la presente norma es en parte compatible con el mantenimiento de la actividad, una posibilidad absolutamente novedosa en la regulación de la prestación del cese de actividad ordinario que ha sido diseñada para ser una efectiva medida de apoyo a la recuperación económica. En tercer lugar, el artículo 10 del Real Decreto 2420 establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de temporada. Se trata de una ayuda específica al colectivo conocido popularmente como autónomos de temporada, aquellos que desarrollan actividades vinculadas al periodo estival y que se han visto muy perjudicados por la pandemia. Se le reconoce la posibilidad de acceder a una prestación extraordinaria del 70% de la base reguladora más la exoneración de las cotizaciones sociales con efectos desde el 1 de junio hasta el 31 de octubre. En definitiva, por lo que a los autónomos se refiere, se trata de un sistema diseñado de modo coordinado y coherente con el sistema de los ERTE porque comparte sus objetivos y sus herramientas e incluso comparte también su carácter consensuado, lo que refuerza su legitimidad social y, por supuesto, su eficacia. La presente norma, señorías, asegura que las personas trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia puedan reactivar sus actividades en unas condiciones adecuadas para la estabilidad presente y futura de sus empleos, así como de sus profesiones. Paso, por último, a exponer el contenido y el alcance del tercero de los ejes temáticos del presente Real Decreto Ley que está dedicado a establecer medidas para la mejora del sector industrial y que se regula fundamentalmente en su título tercero. Es indudable, señorías, que la industria es y debe seguir siendo uno de los motores de nuestra economía, fuente de soluciones a los principales retos que afrontamos como país en línea con las recomendaciones de la Unión Europea. La apuesta por el sector industrial contribuye a aumentar la productividad y a tener mejores empleos. Se trata de un sector clave para la innovación, para el desarrollo sostenible y para la internalización de nuestra economía. El presente Real Decreto Ley establece medidas específicas dedicadas a reforzar la posición de las compañías electrointensivas procurando que el coste del suministro eléctrico local sea asequible y estable y permita una adecuada posición frente a sus rivales europeos y del resto del mundo. El presente Real Decreto crea para ello el Fondo Estatal de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas. Este fondo implica la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos derivados de operaciones de compraventa a medio y largo plazo del suministro de energía eléctrica entre consumidores electrointensivos y los distintos oferentes de energía eléctrica en el mercado. De este modo, no solo se promueve el desarrollo de fuentes de energía renovable, sino que se otorga también mayor seguridad y certidumbre a estos contratos, favoreciendo la inversión de los intervinientes. Este instrumento estará dotado de 600 millones de euros durante los tres próximos años, con una primera dotación de 200 millones de euros en este mismo ejercicio y la gestión y la administración del mismo se realizará por el Consorcio de Compensación de Seguros. El Estado gestionará la referida cobertura de riesgos por medio de un agente gestor, designándose a estos efectos al seguro de crédito CESDE, dada su experiencia en la gestión de avales y garantías a plazos dilatados, como resultado de su práctica en la política de apoyo a la internalización. La creación de este fondo contribuye a la necesidad de dotar a la política industrial de estabilidad, permanencia, certidumbre y compromiso presupuestario, así como a modernizar el modelo productivo y orientarlo hacia la transición ecológica y la transformación digital. Con la configuración de este fondo, nuestro país contribuye a la configuración de un tejido industrial fuerte, capaz de hacer una contribución efectiva al conjunto de la economía y del empleo. Además, como conocen sus señorías, paralelamente a este Real Decreto, el Gobierno también tiene previsto aprobar el Real Decreto que desarrolla el Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que será una herramienta esencial para mejorar la competitividad de la industria electrointensiva. Entre otras cosas, este estatuto contendrá el desarrollo reglamentario del fondo que creamos en este Real Decreto-Ley. En definitiva, la acción conjunta del Estatuto de Consumidores Electrointensivos y el fondo de garantía contenido en el presente Real Decreto-Ley contribuirá a crear un marco riguroso para el reforzamiento del sector industrial en un momento clave, de modo compatible con la regulación del mercado interior y con la normativa europea de ayudas de Estado. Señorías, este instrumento de política industrial es útil y equilibrado y está concebido para aliviar un problema con indudable impacto económico y social. Estará dotado, y esto es un elemento fundamental, de los mecanismos y salvaguardas adecuadas para que los beneficios previstos reviertan en el conjunto de la sociedad. Y ya con esto concluyo. La norma que el Gobierno presenta a su consideración en esta Cámara es una norma de reactivación económica y, sobre todo, de compromiso con las personas y las empresas. Surge en un momento crítico en el que el objetivo no es solo resolver un problema más, sino consolidar trabajos, consolidar profesiones, consolidar empresas y consolidar industrias para que sean capaces de crear riqueza, asegurar derechos, reconocer esfuerzos y constituir un modelo que refleje la solidaridad colectiva que hemos construido durante la pandemia, en alianza, como saben, con los interlocutores sociales a los que, una vez más, agradezco todas sus contribuciones. Esta Cámara debe recoger su testigo y, además de apoyar el Real Decreto que sucintamente les acabo de presentar, si así lo estiman conveniente, debe alentar grandes acuerdos que permitan que la reactivación siga su curso y que nuestro país salga fortalecido de la pandemia. No es para mí una esperanza vana. Es el convencimiento de quien ha sido y es diputada de este Congreso y asume la importante misión que, en las circunstancias actuales, tienen aquellas como ustedes que, desde sus escaños, representan a nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ministra.